¿Qué gran sacerdote y gran hombre que fue el padre Mujica asesinado? Claro, está como usted sabe. Y se cierra el homenaje al padre Mujica. Vamos a ver la agenda ya mismo, porque lo primero es la bomba de tiempo que cierra el homenaje al padre Mujica en la TV pública, entrada libre y gratuita, sábado 31 de mayo a las 6 de la tarde. Es un grupo de percusión. Ahí lo están viendo. Y un homenaje a este hombre tan querido, tan grande, un verdadero revolucionario en el sentido más profundo de la palabra, el sacerdote Mujica. Escuchamos a la banda. Vamos, Artes Plásticas es una muestra extraordinaria. Perder la forma humana. Una imagen increíble de lo que fue, entre los años 70 y 90, el tratamiento del cuerpo. Cuerpos encadenados, cuerpos que viven, cuerpos que participan de la fiesta, dictaduras que masacran cuerpos, que mutilan. Prácticas que se pueden agrupar en las políticas visuales, impulsadas por movimientos como Madres de Plaza de Mayo en Argentina, Mujeres por la Vida en Chile, las desobediencias sexuales que incluyen experiencias de travestismo, es decir, nuevas corporalidades. Nos vamos al cine. Y ahí tenemos un festival, un festival sobre distintas comunidades. Es un festival que viene haciéndose ya hace años y que trabaja con cine vinculado con lo lésbico, lo gay, lo trans y lo bisexual. Y por último, vamos al teatro. Y nos encontramos con Fauna, una experiencia muy, muy potente, teatral muy potente. Viernes y domingos, allí está en el espacio Callejón, un mahuaca 3759, un director de cine y una actriz van al litorar, a investigar el mito de Fauna. Una suerte de amazona, ¿no es cierto? Una mujer oculta y salvaje para hacer una película sobre ella. Y ahí está. Y como siempre digo, lo que cuenta es la forma, el tratamiento que se le da a ese material. Imperdible. Fauna, recuérdelo. Bien, dicho esto, vamos a saludar a Eduardo Esguiglia. Difícil por ahí de pronunciar, Eduardo Esguiglia. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué fuerte, ¿no? Los cuerpos y las sombras. Qué fuerte este cruce de, digamos, de la guerrilla de los años 70, con personajes como Bombón, como Kiko, como Andrea. Y si bien no vamos a contar la novela, que la leí con muchísimo interés, sea que al final, lógicamente, hay un cruce de esos mundos, ¿no es cierto? Pero, contanos. Bueno, a mí me parecía interesante, incluso, abordar, digamos, la narración cruzando historias. Es decir, historias que, de alguna manera, se encadenan, se vinculan. Si bien, lo que recorre todo el relato, era algo que vos ya anunciaste, que es dos viejos guerrilleros, o es guerrilleros, de los años 70, se reencuentran, reflexionan sobre Miguel y Ernesto, reflexionan sobre esa acción que también anunciabas, que fue un atentado que hizo, que preparó el ERP contra Videla, Arvindegui, Martínez de Hoz y el resto de jerarcas de la dictadura militar, que falló por circunstancias técnicas, digamos, por así decirlo. Y mientras ellos reflexionan esas cosas, hay otras historias que, digamos, se acercan más al presente, ¿no? Es decir, al presente, ya sea por, este, vinculado a, en este caso, a dos sicarios del narcotráfico, que tienen una, digamos, una acción, un operativo cerca donde ellos están charlando, y a su vez, este, diríamos, dos policías relegados en un pueblo también de la pampa gringa, como se le llama a esa parte de Santa Fe, ¿verdad? Ahora, fíjate que en tu novela hay un común denominador, que son cuerpos en riesgo. Así es, digamos, casi todos los personajes tienen un, digamos, han vivido, directa o indirectamente, la violencia, por así decirlo. Y casi todos están amenazados, ¿no? Así es. En el caso de Miguel y Ernesto, la amenaza ya pasó, ¿cierto? Aunque Miguel tiene una actitud distinta sobre el final de la novela, que, por supuesto, no la vamos a contar. O sea, pero sí son cuerpos, son vidas que han estado atravesadas por la violencia, por la inseguridad, en el sentido más profundo a la palabra, no en el sentido que le dan algunos medios en la Argentina, sino en el sentido de vivir una vida insegura, de vivir una vida donde estamos siempre al borde del límite, ¿no? Así es. Y también hay un placer en eso, me parece. Bueno, a mí me dio mucho placer narrarla, digamos. Sí, reafirmando lo que vos decías, yo creo que se preguntan, bueno, si el pasado es posible del pasado de todos nosotros, digamos, es posible de nulificar, de olvidar completamente. Y uno de ellos dice, bueno, de alguna manera eso es imposible, nos acompaña como la sombra al cuerpo, ¿verdad? Entonces, digamos, esta violencia vivida por los personajes, algunos de ellos, insisto, en forma indirecta, de alguna manera está presente en el resto de sus vidas, ¿no? Es decir, algunos en el presente inmediato porque la siguen ejerciendo, y otros en las reflexiones sobre lo que fue la historia de nuestro país. Sí, fíjate que una de las preguntas es qué hubiera pasado, claro, eso es hacer futurología, ¿no? Qué hubiera pasado si tenían éxito y mataban a Videla, digo, más allá de que yo creo que hay que actuar de otra manera, ¿no? Digamos, con otras reglas, más allá de esto. Quizás cambiaba todo, ¿no es cierto? Y a lo mejor para mal cambiaba. Sí, puede ser. Porque la represión hubiera sido brutal. Así es. Bueno, como vos decís, esto es con el diario del lunes, por así decirlo. Pero a mí me parece que, claro, también que hubiese sido una gran conmoción. De hecho, semanas después de ese atentado, Rodolfo Wall se escribe esa famosa carta abierta a la dictadura militar, donde él ya notaba, cierto, bueno, no solamente las consecuencias de la represión, sino las consecuencias del plan económico. Bueno, yo creo también que hubiera producido una gran conmoción en la idea que tenían la organización, el ejército, el ERP, era de que eso iba a incentivar la moral de la población, iba a dar lugar a que se despliegue cierta resistencia contra el régimen, que finalmente se pertebró, pero recién al final. Pero yo creo que también, al igual que decís vos, especialmente con los presos políticos, que eran, y bueno, los desaparecidos que estaban con vida, pero los presos políticos yo creo que correrían riesgo. Y de hecho creo que, por lo que yo pude investigar, esta operación, cuando trascendió en las cárceles, estaban muy preocupados porque, como ya había represalias para presos, seguramente se traban. La venganza podría ser terrible, ¿no es cierto? Exactamente, así es. De cualquier manera, es una novela, ¿no? Sí, es una novela. Ahí lo que vos escribís, que me lo había notado, como no sé dónde me lo había notado, no lo puedo buscar. Vos decís que el oficio de escribir es una melodía... Música. Musical y magnética. Sí. No, uno de los personajes que, por qué circunstancia, que no vamos a narrar, se hace, digamos, casi fanático de la lectura, y hasta se atreve a pensar o a soñar de que puede transformarse en un escritor, ¿verdad? Y bueno, se reflexiona de que es una música, yo creo que, si no mal recuerdo, Poe, Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe. Hablaba de que hay músicas que uno escucha que tiene la sensación de que las puede tocar, digamos. Entonces, este personaje se da cuenta que esa música, si bien él la escuchaba, bueno, se da cuenta que no la puede tocar, que sería el oficio de narrar, ¿no? Vos sí la podés tocar y muy bien. Bueno, muchas gracias. Y muy bien. Uno disfruta de la corporalidad del texto a través de la escritura. Y esos personajes, es un personaje que a mí me interesa mucho. Y cuando hablo de una novela, que lógicamente la gente que está viendo televisión a lo mejor no la leyó, ¿no es cierto? Pero no importa, porque cuando hablo de Andrea, por ejemplo, de una mujer muy valiente también. Así es. En su actitud ante la vida. Así es. Y eso me parece a mí que es lo que hace que la novela también tenga, como todo buen texto, diversas lecturas. Sí. Que uno no pueda quedarse con una sola, ¿no? Así es. Incluso con el tema de la guerrilla. Así es. Porque hay cosas delirantes que ocurrieron en esa época. Como discutir si una persona podía salir con otra. Tal cual. Que está en la novela también, ¿no? Sí. O el foquismo. El foquismo que cada vez va a progresar más y va a aislar a las organizaciones armadas. Sí. Incluso uno de los personajes se pregunta, bueno, como cosa curiosa, en Alemania aquellos que atentaron contra Hitler son, si bien no son honrados de una manera pública y constante, sí tienen sus monumentos. Sí. Que eran nazis. ¿Eh? Eran nazis también. Bueno, uno de ellos no. Los que atentaron contra Hitler. Sí, había uno que era de los altos mandos prusianos. El que hizo... Operación Valkyrie. Claro, claro, que hizo la película Tom Cruise. Exactamente. Exactamente. Y otro es, este... Era un tipo solo, un comunista, un, digamos, casi un anarquista, digamos. No, se reflexiona, por cierto, bueno, uno de ellos se pregunta por qué en Argentina no, ¿no? Y yo creo que el otro le da la explicación que hace a la historia y la vida política y al Estado en el cual ya estaba, este, deteriorado, este, bueno, o desprestigiada, digamos, algunas formaciones guerrilleras por algunos errores cometidos previamente. En fin, pero yo estoy asumiendo ahora lo que dice un personaje y yo que estábamos remitiendo la novela. No, y no solamente eso, lo que tiene de bueno también la novela es que uno tiene que entender eso en ese contexto. Claro, exactamente. Porque fuera de ese contexto te puede parecer un grupo de locos. Si vos ves ese contexto donde la gente de 20, 22 años, 25 años, le parecía que morir por la revolución era lo más común del mundo, es otra concepción de la vida. Decía Alberti que era morir por la revolución y después el otro día leer lo que habían escrito de uno. Claro, claro. Así que, sí, es otra historia, otro contexto. En todo caso, usando el título de tu programa, era otra trama. Era otra trama. Era otra trama en todo sentido. Así es. Otra persona, otras circunstancias históricas, otros años precedentes, los 60, la revolución cubana. Nadie cree en la democracia. Así es. Ni la derecha ni la izquierda. Claro, exactamente. Y lo que decís es muy interesante, pensándolo bien, porque cuando uno aborda esa etapa, muchas veces la aborda en forma descontextualizada. Claro. Y no tiene sentido. No. Es decir, pierde todo tipo de riqueza porque se hacen análisis que pueden resultar incomprensibles, incomprensibles cómo funcionábamos nosotros, mi generación, cómo funcionaban otros. Y en realidad, tiene que ver con las disputas, los conflictos y las tensiones enormes, por cierto, que se vivió durante un largo tiempo en Argentina y en particular en esa década. Entonces, desde ese punto puede ser rica la análisis, rico la análisis. Pero desde otro punto de vista, no tiene para mí, a mi juicio. Sí, sí, sí. Es bueno la ideología que varista. Ahora, hay personajes en la novela que no tienen ni ideología. Digamos, Kiko, Bombón, Bumbú, El Rey. Exacto. Digamos que ahí estamos en otro tipo de violencia que tiene que ver únicamente con hacer dinero. Así es. Yo para hacer dinero tengo que matar a alguien y lo mato, únicamente con eso. Así es. Bueno, ese contraste me pareció interesante porque, de alguna manera, las tres historias se vinculan y son como marcas de época, ¿no? Si me ocurre ahora pensarlo. Por lo menos esa sensación tuve al narrarlo. Y, bueno, creo que como diferencias, si bien son muy distintas los conflictos y las cuestiones que se presentan, los dilemas, de alguna manera, están emparentados por un glito que es lo que vos decíamos, la violencia. Y la marca de época con la violencia, por ejemplo, el narcotráfico, es como una violencia vinculada casi a algo que tiene más que ver con el capitalismo que con cualquier otra cosa. Exactamente. Digo, con la riqueza, ¿no? Exactamente. Con el dinero. Con la riqueza. Con las bandas. Con el consumo, con el poder. Con el consumo, con el poder. La otra violencia tenía que ver con una idea. Había una idea llevarista, ¿no? De que se podía hacer la revolución. Así es. Ideas en juego, digamos. Exactamente. Y bueno, y con esta novela vos mostrás esos dos universos. Entonces el cruce es muy potente porque hay dos que ya están fuera de la historia. Así es. Y hay otros que lamentablemente tienen una enorme vigencia. Así es. Eduardo, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Excelente la novela, Los cuerpos y las sombras. Le digo a usted, lo quiero compartir con usted que está mirando televisión. Léala, no deje de leerla. Es muy potente, muy fuerte. Está magníficamente escrita. Esto es otra trama. El rock emergente llega con Zambara en el próximo bloque.